El mercado de fichajes en Colombia está muy cerca y Atlético Nacional se prepara para afrontarlo con bastantes movimientos. En primer lugar, de manera oficial conocemos la renovación de Gerson Candelo hasta 2023. Este extremo finalizaba su contrato en junio, pero seguirá siendo un jugador del verde de la montaña. En segundo lugar, oficialmente se confirmó la renovación del presidente de la escuadra verdolaga. Emilio Gutiérrez llega para encaminar el proyecto hacia muchos títulos deportivos. Además, ejercerá como vínculo con el Manchester City, específicamente con el City Group con la intención de lograr una alianza que beneficie al verde. Hasta el momento no se ha confirmado, pero entre la prensa se menciona que la alianza iniciaría con el intercambio de conocimientos y también con las transferencias de jugadores jóvenes. Marlos Moreno ya habló con Caracol Radio y afirmó que le gustaría volver al equipo más grande de Colombia, pero no en este momento porque tiene planes para seguir jugando en Europa. Sin embargo, al pertenecer al Manchester City, no estaría descabellado que en cualquier momento anuncien que retornará al verde. Otro de los retornos que se espera que sea pronto es el de Dorlán Pavón. El jugador que actualmente está en Rayados de Monterrey sería una de las fichas que liberarían en el mercado de fichajes, obligando al jugador a buscar nuevos horizontes. Ahí es donde aparece Atlético Nacional, debido a que es el club que siempre quiso tenerlo de regreso. Los hinchas desean verlo de nuevo con la camiseta verde y su salida del Monterrey en junio podría ser el primer paso para que esto se concrete. Otro jugador que ha comenzado a sonar es Harold Preciado. Este delantero compasado en el Deportivo Cali es un jugador que siempre ha querido tener Atlético Nacional en su plantilla. Ahora el jugador se encuentra como agente libre, dado a que finalizó su vínculo con el Shenzhen de la Superliga de China. En la zona ofensiva también se ha mencionado el deseo de los hinchas por Cristian Arango de Millonarios. El jugador es uno de los más apetecidos en la liga colombiana, por lo que será difícil cumplir con ese deseo. En cuanto a la portería, nuevamente se ha vinculado a Álvaro Montero con el Verde Paisa. A mitad de temporada, el guardameta tuvo algunas discrepancias con su actual entrenador en el Deportes Tolima, por lo que en este mercado de fichajes le buscarían un nuevo equipo. Nacional siempre ha sido el club en Colombia que ha soñado con su contratación, entonces puede que haya acercamientos cuando finalice el campeonato. En cuanto al mercado de salidas, Vladimir Hernández aparece en escena como un candidato para abandonar el proyecto verdolaga y tomar rumbo hacia un nuevo equipo en Colombia. Con la posible llegada de Juan Carlos Osorio a la América, se mencionó en medios de prensa que podría terminar siendo nuevo jugador de los Escarlatas, no obstante, desde la entidad verde afirman que esto no sería gratis, por lo que se podría gestar algún intercambio de jugadores. Carlos Sierra es un mediocampista que le gusta a Alexandre Guimaraes, situación que hace viable un intercambio para beneficiar a las dos plantillas. Amigos verdolagas, ¿cuál es su fichaje soñado para este nuevo mercado? Suscríbanse a este canal para estar informados sobre todas las novedades del más grande de Colombia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!